Vamos a grabar el agachado. ¡Eso! ¡Es ese! ¡Es ese! Mira papi, siéntate ahí. Vamos. Ay, qué bebé. ¡Que lo voy a ir con el papelito! ¡Ay, qué bebé! ¡Que lo voy a botar! ¡Que lo voy a botar! ¡Ay, qué bebé! ¡Que lo voy a botar! ¡Que lo voy a botar! ¡Que lo voy a botar! ¡No! ¡No, se lo voy a botar los tapas! ¡No, porque esos son los cuatro! ¡Ahí hay seis! ¡Já, siete! 7 los angelitos los angelitos los angelitos los angelitos los angelitos el angelito quien entrega el niño el niño el niño no de ultimo de ultimo elario jose jose tcm el señor el señor para Pero mira que... ¡Saca, saca! ¡Vamos a ver! ¡Qué chiquitito! ¡Te regalo! ¡Qué chulo! ¡Está bonitito! ¡Pues acá está! ¡Pues acá está! ¡Ah! ¡El dinero de ahorita! ¡Ah! ¡El dinero de ahorita! ¡Eh! Y para que no me lo digan después no me lo voy a pear, lo voy a decir de ahora ¡No! ¡Vete la mamá y dice que... ¡Vamos! 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 ¡Qué cosa de la vida! Espero que lo guste y lo disfrute ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Este año es todo! ¡Esta es la cartera! ¡Esta es la cartera! ¡Esta es la cartera! ¡Esta es la cartera! ¡Qué chula! ¡Esta es la cartera! ¡Ahora tengo el conjunto de conjunto blanco! ¡Esta es la cartera! ¡Esta es la cartera! ¡Esta es la cartera! ¡Esta es el conjunto blanco! ¡Esta es la cartera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la cartera! ¡Esta es la cartera! no se la llevó vamos vamos no rompan los bolsillos se reciclan para que se pueda guardar los bolsillos ¿qué es eso? vamos a ver 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 a mi me toca un angelito especial especial vengo ahora ¿y quién le tocará a ella? 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 ¡Gracias! ¡Quiero otra! ¡Quiero otra! ¡Quiero otra! ¡Quiero otra! ¡Quiero otra! ¡Señores! 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 ¡Aquí está 25! ¡O sea que son mañana! ¡Oye! ¡Señores! 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 ¡Oye! ¡Está pensando en el hotel! ¡Oye! ¡Ay! ¡Deseesperado! ¡Eli, te pongo otro video! ¡Pasa el video! ¡Pasa el video! ¡Esperate! Mi gente, se acabó la revista. Vamos a hacer el agachado en otro video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!